¿Cómo atraer a un hombre que te ignora? El juego de la seducción ha existido desde siempre Hola, soy Didac Ribot Hola, soy Didac Ribot Hoy he hecho una recopilación de tomas que no he utilizado en otros vídeos, espero que os guste Hola, macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog como-conquistaronamujer.com Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo sorprender a una mujer He aprendido un secreto para impresionar o sorprender a las mujeres que voy a compartir con ustedes ahora mismo Esos secretos saben ni nunca se darán cuenta por sí mismos Hola, empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablaros de 6 formas fantásticas de ligar en discotecas Hola, soy Héctor Latorre Hoy vamos a hablar de ligar en discotecas Me lo habéis pedido muchas veces Voy a daros 6 trucos, 6 formas, 6 técnicas que deberíais aplicar Antes te las voy a dar, una a la primera y otra a la una Te gusta tu amiga Sientes algo muy especial por ella pero no sabes qué decir ni qué hacer cuando estás con ella porque tienes miedo En fin, entiendo tu situación y lo primero es que aceptes el hecho de que eres virgen Todos hemos sido vírgenes en algún momento Algunos seguís siéndolo Pero eso no es un problema Todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida De hecho nacemos siendo vírgenes Así que acéptalo Que si ella es tu amiga Tú en el fondo sientes que ella es algo más para ti Pero no sabes si ella siente lo mismo por ti Y esa ansiedad Dime Que estoy en la vida ¿Qué quieres? Perdonad chicas ¿Sabéis dónde está el baño? ¿Por allí? Vale Que no tengo ninguna pelota Te digo Tú pregúntaselo a Luis Que hoy por la mañana he visto que Estaba mirando en el cuartito del material ¿Vale? Chicas Si viene a buscar a alguien esto Ha sido Luis Y esto ha sido mi perro Que se lo ha comido Luis Gracias Hola Amigo Buenas A todos Y bueno Vamos a aprender A cómo abrir Un coco E izquierda Ponemos más termino Y estos son ya más duritos Con lo tanto Vamos a cogerlo Cogemos el Lo que es Lo que es aquí Lo que yo patient level Vamos a meter Dispi ¡Ah No 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 jacket守 las seis Ay, perdona Entrenador ¿Sabéis dónde está la cocina? Necesito un cuchillo o algo para... O sea... Pártelo con el pie No, no, ya he probado Me he reventado el pie Pues no sé Vale, gracias A ver... Ah, la cocina es por allí, ¿no? Sí Gracias Chicas, me estoy muriendo de hambre ¿Sabéis dónde está la cafetería? Sí, está... No, no... Dentro de la luneta que está en la cafetería también Vale Que me he perdido ¿Dónde puedo...? ¿Por allí es más rápido? ¿O para ir al baño? Ah, al baño Ahí Por allí voy bien, ¿no? Sí Vale Joder, tío